Música Que ola cagá aquí en Gran Hermana, no vengo nunca más Yo creo que porque vine que ola zorra Ya sé que soy solo una zorra Es más, aquí está la guarda y le voy a preguntar porque ella lo sabe todo Música 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 ¿Qué está pasando con la castilla? La verdad es que la persona me es indiferente Pero encuentro que se despotricó tanto en redes sociales Dijo que había un complot ¿Y dónde quedó la viva que dice ella? Si ella tiene la oportunidad de entrar de nuevo ¡Zorra pues! Música Música Entonces si querés entrar, entra calladita y no se me ocurre Ahí está, con la que se agarraba Música 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 Yo voy a tener que salir jurado a competir a la par con ella. Jennifer Warner, yo te adoro por la vida, negrita, todo lo que tú quieras, pero no antes dando notas en otros canales. Y me encantaba como andaba y vestía hoy día de bolsa de año nuevo, de bolsa de basura. Permiso. Es que ya es team basura. Los basureros trajeron en el camión a la calle. La loria de epidemia se va a casar. Y se que por cochino lo va a chutar. La loria de epidemia se va a casar. Voté hermano por mí, Totita, opción 25. Y obviamente voté por mí, Daniel Slayer, reina eterna, que todavía no entrego la corona de la misera. Yo la voy a entregar, porque me la quedaron. ¿Qué es señor Niquero y Día? La saludante de Andrea. ¡Ah, me la he gastado! ¡Ah, una! ¡Le he gastado y le he gastado una! ¿Qué es señor Niquero y Día? A toda la vieja Julia. En nombre de Guatán Pardillero, estoy aquí en Fausto Discoteque, porque vamos a votar por ella. Le lamento la Alexandria. Hola, hola, ¿cómo están? No, no te hagáis tampoco la bonita. Linda, agua de la fuente. Linda, dulce e inocente. ¿Quién se va a olvidar? ¿Quién quiere que se vaya al tiro? Hay una viejita, ¿cómo se llama la más viejita? Pero si están todas viejas. Hay una viejita, ¿cómo se llama la más viejita? Yo no le temo a nadie. Yo no le temo a nadie. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás. Pero un cariño... ...